Yo soy Lucas Ricardo y este es su canal de Estilocracia Y mire usted, tenemos que tratar este tema porque es interesante Uno puede llegar a confundir la depresión con la pereza y viceversa Y no es lo mismo pereza que depresión En esta pequeña cápsula les vamos a dar a ustedes la diferencia entre pereza y depresión Para que no confunda usted los síntomas y sepa usted a qué atenerse y cómo atenderse La depresión o la pereza Amigos, bienvenidos a Estilocracia Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace Sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino Saludos, estilócratas Hoy nos sumergimos en un tema importante y relevante La pereza y la depresión A simple vista, pueden parecer primos hermanos Pero en realidad, son dos emociones con personalidades muy distintas La pereza Esa amiga tentadora que nos invita a quedarnos en la comodidad de nuestra zona de confort Nos seduce con promesas de descanso y tiempo libre Pero cuidado, estilócratas Porque ceder ante ella puede llevarnos por un camino lleno de distracción y falta de motivación En cambio, la depresión es un invitado Mucho más oscuro y pesado Esta emoción puede apoderarse de nosotros y nublar nuestra mente Hacernos sentir sin energía y desinteresados por todo Es como si una nube gris se instalara sobre nuestras vidas Y nos robara la alegría de vivir ¿Cómo distinguir entre ambas? En este video, desentrañaremos las claves para identificar si nos encontramos en un momento de pereza pasajera O si, al contrario, enfrentamos una batalla contra la depresión Así que, toma nota 1. ¿Qué es la pereza? La pereza es esa traviesa compañera que se esconde en los rincones de nuestra mente Jugueteando con nuestra motivación y voluntad Ya sea que tengamos que hacer ejercicio, estudiar para un examen o simplemente completar tareas cotidianas La pereza siempre parece estar lista para hacer su aparición Es importante tener en cuenta que la pereza no es una enemiga que venga a destruir nuestros planes y metas Sino más bien, una señal que nos invita a tomarnos un respiro y recargar energías Sin embargo, como estilócratas, siempre estamos en busca de alcanzar nuestro mejor potencial Y eso implica enfrentar y superar la pereza cuando es necesario 2. ¿Qué es la depresión? La depresión Todos hemos oído hablar de ella Pero, ¿qué es realmente y cómo se diferencia de la pereza? A diferencia de la pereza Que suele ser una sensación momentánea de falta de motivación La depresión es un trastorno del estado de ánimo que puede afectar profundamente la vida de una persona Es como si una nube gris se posara sobre el corazón y el alma Probando la alegría y el entusiasmo que solían llenar nuestro día a día Los síntomas de la depresión son diversos y pueden manifestarse de diferentes maneras Sentimientos abrumadores de tristeza o vacío emocional Pérdida de interés en actividades que solían ser placenteras Cambios en el apetito y el sueño Fatiga constante Estas son solo algunas de las señales que podrían indicar la presencia de la depresión 3. Diferencias clave entre pereza y depresión La pereza, esa sensación momentánea de falta de voluntad Tiende a esfumarse con un poquito de estímulo externo Así es, un empujoncito basta para superarla Pero la depresión, por otro lado Es como una sombra que persiste durante largos periodos de tiempo Puede oscurecer nuestra vida durante semanas, meses e incluso años Es como un intruso emocional que se resiste a irse Ahora, hablemos de cómo afectan nuestras emociones La pereza puede dejarnos con un regusto de culpa o remordimiento Especialmente después de postergar una tarea importante ¿Quién no ha sentido esa sensación alguna vez? Pero aquí viene la gran diferencia En la depresión, esos sentimientos se intensifican y dan paso a emociones más oscuras Como desesperanza y autodesprecio ¿Te suena familiar? 4. Estrategias para superar la pereza Comencemos con la pereza A veces, las tareas pueden parecer montañas imposibles de escalar ¿Verdad? Pero tranquilo Hemos descubierto un poderoso truco para vencerla Establecer metas pequeñas y alcanzables ¿Cómo funciona esto? Es simple Divide esas tareas descomundales en pasos manejables Y verás cómo el abrumador se convierte en conquistable Cada pequeño paso te acercará al éxito Y aumentará tu sentido de logro Es como si estuvieras volando hacia tus metas Ahora, hablemos de la depresión Sabemos que enfrentarla puede ser un desafío Pero aquí está nuestra estrategia secreta Busca ayuda profesional No dudes en acudir a un experto en salud mental Si sospechas que estás lidiando con la depresión Ellos están preparados para brindarte un diagnóstico adecuado Y juntos desarrollarán un plan de tratamiento personalizado Conclusión La pereza y la depresión son estados emocionales distintos Con diferentes implicaciones en nuestra vida Es fundamental aprender a diferenciarlos Para abordarlos adecuadamente Y encontrar soluciones efectivas Si estás experimentando dificultades prolongadas O síntomas preocupantes No dudes en buscar ayuda profesional Recuerda que cuidar nuestra salud mental Es esencial para tener una vida plena y satisfactoria